Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de La Lunada La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy les traigo una deliciosa receta muy fácil de hacer los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos unos rollitos de berenjena los ingredientes que necesitamos son una berenjena una taza de puré de papa criolla seis aceitunas un tomate una pizca de romero molido un diente de ajo sal y pimienta al gusto una cucharada de aceite y palillos vamos a hacer estos deliciosos rollitos de berenjena entonces lo primero que hacemos es dejar las berenjenas en agua con abundante sal más o menos por una hora aquí yo ya tengo las berenjenas adelantadas para que ya estén listas pero entonces qué vamos a hacer vamos a buscar una berenjena grande para que podamos cortar unos filetes así bien larguitos porque si estuviera muy pequeña no alcanzamos a enrollarlo y aquí lo que vamos a hacer es enrollarlas entonces consigan una berenjena así larga y con mucho cuidadito lo van a las van a sacar así unos fileticos bien bien delgados lo más delgados que pueda las que necesiten sacar como yo ya tengo adelantadas ahí pues esta la voy a dejar acá y vamos qué vamos a hacer ahora las vamos a enjuagar y las vamos a poner a asar siempre es importante asarlas para que ellas se suavicen y las podamos enrollar entonces ahorita las paso por agüita para sacarles el exceso de sal el agua está como cafecita no sé si alcancen a ver eso quiere decir que ya les salió el amargo de la berenjena esta es la forma de quitarle el amargo cuando uno lo hace directamente de pronto nos puede quedar amarga entonces es la mejor forma de dejarlas en agua con abundante sal una hora enjuagarlas bien las secamos y ya las ponemos a asar entonces mientras tanto vamos a ir haciendo lo de la salsa porque tenemos que hacer una reducción de una salsita de tomate entonces vamos a pelar un tomate y lo vamos a procesar con unas aceitunas y con ajo y sal y pimienta este este tomate siempre es importante quitarle la cáscara si no les gustan las aceitunas no le ponen aceitunas o las pueden reemplazar por otro por otro sabor de pronto le pueden poner un poquito de tomillo de laurel o de orégano voy a cortar este tomate así porque voy a poner la cadena procesadora para que nos haga una salsita y la vamos a poner a reducir para que nos quede espesita y ahora vamos a bañar los rollitos con esta salsa entonces aquí le vamos a poner un dientecito de ajo lo vamos a aplastar acá y unas aceitunas dejamos otras para decorar y para que no nos quede tampoco tan fuerte este sabor de aceitunas por si a alguien no le gusta bueno entonces lo voy a procesar acá listo aquí ya nos queda este es este puré de tomate con con el ajo y la aceituna bueno ya voy a poner a reducir la salsa vamos a dejar ahí unos minuticos le voy a poner la sal y la pimienta un poquito de pimienta y la dejamos reducir mientras tanto voy a ir secando las berenjenas que ya las tengo aquí enjuagadas así las vamos a pasar por este papel para absorber el agua que les ha quedado y así las podamos asar más fácil entonces ahora voy a voltear aquí la sartén la salsita ya se reduce vamos a dejar que se seque la agüita del tomate que suelta el tomate y acá vamos a poner un poquito de aceite y a poner las berenjenas esperamos que se caliente la sartén mientras tanto yo les voy contando en nuestras redes sociales nos encuentran en www.lalunada.com allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales también nos encuentran en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana en instagram como la lunada cocina vegetariana en www.latiendanaturista.com y nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel voy aquí ya el aceite un poquito para poner las laminitas de de las berenjenas es muy rápido como lo vamos a voltear voy a listar aquí estas pinzas para voltearlas fácilmente y mientras tanto mientras se durgan allá vamos a procesar la papa aquí con un tenedor para hacer un purecito entonces es papa criolla o papa amarilla cocinada con un poquito de sal y si le quieren poner ajo también entonces ella es muy tierna muy suavecita solamente la vamos a aplazar así con el tenedor vamos a ver las berenjenas debemos voltearlas para que no se nos vayan a a quemar a quemar nos falta un poquito voy a poner las otras y la salsita ya están ya se redujo y la vamos a dejar así y ya nos va a quedar espesita si quieren aclararla le pueden agregar un poquito de agua pero vamos a dejarla como para ponerle un poquito así de punticos encima de las berenjenas ya tenemos también la papa criolla y lista esta berenjena ya la tenemos lista debe quedar así transparente para saber que ya está cocinada porque las berenjenas no las debemos comer crudas estas están bien así apenas medio doradita esto se hace muy rápido muy rápido para que no se nos vaya a quemar entonces aquí que vamos a hacer vamos a poner un poquito de papa criolla vamos a ponerle a la salsa le vamos a poner la pizquita de romero que habíamos hablado ahora que ya está ya está lista la salsa voy a sacarla aquí para que me quede más fácil entonces mezclo el romero con la salsita que quedó miren queda como una pasta aquí voy a sacar la otra y ya no nos queda sino una entonces de acuerdo a las personas que ustedes tengan invitados pues así van a poner cantidad de de berenjena para que hagan los rollitos entonces vamos a enrollarlo aquí así así le vamos a poner un palito a cuidarle este crocantico que quedó ahí le ponemos un palito y lo decoramos con un pedacito de aceituna estas aceitunas vienen con el centro de pimentón y las vamos a ir poniendo acá esto es un bocado delicioso súper fácil de hacer voy a mirar esta que no se me vaya a quemar súper fácil de hacer y se ve muy bonito en la presentación que ustedes le den una forma distinta de comer la berenjena esta mezcla con la papa cuando uno lo muerde queda la cremosidad de la papa y es muy rico desenrollamos le ponemos un palillo y le ponemos la aceituna así ahora le vamos a poner la salsita entonces ven los invito que nos visiten en nuestra tienda también estamos en galerías en Bogotá estamos en la en la 52 con 23 en galerías los invitamos a que vengan a ver los cursos que dictamos vamos a a dictar cursos de panadería de tortas y galletas de ensaladas de postres tenemos una variedad de cursos son 14 entonces los invitamos a que nos visiten aquí en la lunada para que vean la programación que tenemos y para que consigan todos los ingredientes de pronto que necesiten para hacer estas preparaciones aquí tenemos muchas proteínas tenemos harinas todo lo que usamos aquí en el programa lo pueden conseguir en la lunada y también nos pueden visitar en nuestro canal de youtube nos buscan como hogar tv channel listos nuestros rollitos ahora entonces lo vamos a poner a cada uno un poquito de la salsita para que cuando la persona coma el bocado se unan las tres sabores el del tomate con el ajo el de la aceituna el de la papa y la berenjena es una delicia esa combinación listo vieron lo fácil que es hacer una comida saludable súper nutritiva vistosa y rica pues la comida vegetariana es deliciosa los invito que sigan practicando todas las recetas que hemos hecho en el programa y que me sigan contando como les ha parecido y como han practicado gracias a las personas que me han enviado sus fotos y que me han mostrado todas las recetas que han hecho ustedes gracias por acompañarnos espero que nos veamos en una próxima oportunidad bendiciones para todos y recuerden vernos en nuestro canal de youtube hogar tv channel que estén bien hasta pronto de Gracias por ver el video.